Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada. Yo soy Gemma Fernández y formo parte del staff técnico de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. En primer lugar, quiero agradeceros a todos los que estáis conectados por haber hecho un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar en el que vamos a hablar de la gestión y liderazgo por objetivos y resultados clave. Pero bueno, antes que nada, quiero comentaros muy brevemente que es la Oficina de Transformación Digital Acelera PYME del COIAS y os cuento que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la entidad pública Red.es, nos adjudicó al COIAS el programa de Oficina de Transformación Digital Acelera PYME. Nuestra función durante este tiempo es ir acompañando a las pymes y a los autónomos asturianos para ayudarles en el proceso de transformación digital de sus negocios. Para ello, bueno, llevamos a cabo unas líneas de actuación, son las que veis ahí en la diapositiva, no me enredo contándolas todas. Y os comento que, bueno, estas acciones son todas gratuitas y de acceso libre y puede beneficiarse de ellas cualquier pyme, cualquier autónomo, independientemente del sector al que pertenezcan. Y bueno, para ampliar toda la información y si queréis participar en cualquiera de las actividades que llevamos a cabo, tenéis toda la información en la web otdeasturias.es. Importante señalar también que todas estas actuaciones que llevamos a cabo desde la Oficina de Transformación Digital Acelera PYME del COIAS están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y también por el propio Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Las maneras en las que podéis contactar con nosotros, pues bien, en la sede del COIAS, estamos en la calle Asturias número 11 de Oviedo, en la página web otdeasturias.es, en redes sociales estamos en casi todas como arroba coías y por correo electrónico en el mail otdearroba coías.es. Y bueno, ahora quiero presentaros a todos a la verdadera protagonista de la jornada, que es Sonsoles Martín, a quien quiero agradecer la predisposición que tiene y la colaboración en la organización de este webinar. Sonsoles es una profesional con más de 20 años de experiencia en consultoría de recursos humanos y ha trabajado en numerosas empresas consultoras. Es formadora, ponente y moderadora en diversos seminarios y programas de liderazgo, co-creadora del modelo de gestión que nos ocupa hoy, liderando con OKR, y coautora de la versión española del libro, The Human Brand, cómo medir y mejorar la experiencia de cliente. En esta jornada haremos una introducción a la gestión por OKR con el fin de establecer qué son y para qué sirven y cómo podemos introducirlos también en nuestra organización. A modo de resumen, podéis ver ahí una pequeña desglose de los principales puntos que se van a tratar, qué son los OKR, qué es el método OKR y definir las acciones asociadas a los resultados claves. Accesos, aspectos, perdón, organizativos de este webinar. Bueno, pues como sabéis, ya os comenté en el mail que os envío con el enlace, este webinar se sube a nuestro canal de YouTube, es decir, la sesión está siendo grabada y aquellos de vosotros que no queráis que se difunda vuestra imagen, por favor, pues dejad la cámara deshabilitada. Los micros a ser posible para que no haya interferencias, también que estén silenciados, salvo que queráis hacer alguna pregunta, que bien podéis abrir el micrófono y formularla, que sobre la marcha os la puede solventar cualquier duda que tengáis, o bien también a través del chat que tenéis a la derecha de las pantallas, podéis poner las preguntas o las consultas que queráis hacer, y bien sobre la marcha, si las leyes son soles os las puede también resolver, o si no, al final, cuando ya termine su ponencia, pues podemos abrir un turno de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, nada más. Por mi parte, nada más. Os doy las gracias a todos por vuestra atención y cedo el protagonismo son soles para que dé comienzo a su ponencia. Así que nada, dejo de compartir, son soles para que puedas hacerlo tú y listo. ¿Estás muteada? Tienes que activar el micro, son soles, sí. Eso es, perfecto. Tengo ya el acceso para compartir. Bueno, buenos días a todos. Me voy a lanzar ya con una primera pregunta para que contestéis a través del chat, y es qué conocéis de los OKRs, ¿vale? O sea, si conocéis o no, y si estáis trabajando con ellos, si alguien ya se ha lanzado. Disculpame un segundín, son soles, porque había una cuestión aquí en el chat de una chica, Tania. Tania, ¿tienes problemas con el audio? Porque quizás sea cosa tuya, me refiero, porque los demás estamos todos escuchando bien, no sé si has podido habilitarlo ya. Igual es un tema del micro, de los altavoces. Nada, discúlpame, puede seguir. Son soles, sí. Ya nos escucha, Tania, ¿no? Yo creo que, bueno, no pone nada, pero bueno, ya nos indicará de todos modos. Vale. Bueno, hay quien ha contestado ya que nada, ¿vale? Solo sé la diferencia con los KPIs, bueno, pues ya está muy bien. ¿Alguien más que se anime a compartir? Un poquito, muy bien. No, vale. Bueno, pues vamos a dar un poco de luz sobre estas siglas, ¿no? Objetivos, OKRs, es la traducción de Objectives and Key Results, y en español serían OCRs, O-R-C, perdón, Objetivos y Resultados Clave. Bueno, la introducción me la salto porque me ha presentado Gema fenomenal, pero quiero empezar con esta imagen, que como veis es una montaña, es la montaña, es la pirámide natural más perfecta. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque me parece que las organizaciones se parecen mucho, ¿no?, a pirámides. Hemos estructurado nuestras empresas, grandes o pequeñas, en base a una estructura piramidal, que supongo os sonará, y con una clara jerarquía. En la cima, pues, ¿a quién nos encontramos? Nos encontramos, pues, al director, al CEO, al presidente, y en la base, en la base están los empleados, ¿no? Los empleados, además, de front line. Arriba es donde se toman las grandes decisiones y abajo se toman las pequeñitas. Y cuando hay que tomar una decisión grande, pues, tenemos que tiene que subir por la pirámide para bajar y poder solucionar cualquier tema. Pero la realidad es que hoy en día las empresas lo que buscan es una mayor productividad, mayor agilidad, mayor creatividad, mayor engagement, ¿no?, de nuestros empleados, ¿por qué no? ¿Y creéis que es posible con una pirámide? Lo cierto es que nosotros hablamos que más de tener pirámides en las organizaciones deberíamos plantar árboles, ¿no? Y el CEO, o el director general, debería estar en las raíces. Y los que toman las decisiones serían los empleados, en base al contexto, al contexto que genera el CEO desde la base, ¿no?, el que señala la dirección, hacia dónde debemos ir, el que indica cuál es el camino, ¿no? Este es nuestro propósito, estos son nuestros valores, y es lo que hay que tener en mente a la hora de tomar las decisiones. De manera que tendríamos en las raíces la alta dirección y en las ramas a esos managers dando más contexto para que a lo largo de toda la organización se puedan tomar decisiones importantes sin necesitar continuamente la aprobación, porque todos tienen muy claro cuál es el contexto en el que deben tomar las decisiones. Así que, como va a ser difícil, seamos realistas, cambiar las montañas por árboles, podemos plantarlas, ¿no?, plantar árboles en nuestras montañas y nos quedaría mucho menos desangeladas. Y con esto, pues ya paso a contaros qué es esto de los OKRs. La definición que nos da John Doerr, ¿vale?, el creador, el, perdón, el divulgador, porque lo crea Grove en Intel, es que se trata de una metodología de gestión que lo que asegura es que toda la empresa se centra en los mismos temas importantes. Así que os dejo que comentéis en el chat si creéis que esto es relevante para vuestras compañías o no, porque la realidad es que todo va a depender de cómo de acertados sean los objetivos que ponemos. Tenemos que identificar cuál es el objetivo correcto para nuestra organización y eso solo puede hacerse en base a las razones correctas. Entonces, los OKRs nos sirven, nos son de gran utilidad, ¿vale?, porque estamos ante un nuevo paradigma. Todas las empresas, mayores, grandes o pequeñas, están en transformación, ya sea transformación digital, transformación cultural, o ya más recientemente con los objetivos que tenemos en la Agenda 2030 y también los que nos vienen por parte de la Unión Europea de esa descarbonización total para el año 2050. Pero todas estas transformaciones lo que tienen en común es que hay que poner a las personas en el centro. Los OKRs funcionan, ¿no? Son muy viejos, luego lo veremos, no es ninguna novedad, y han sido utilizados por empresas de diferentes tamaños, con diferentes historias y con grandes casos de éxito. Más me gusta porque podemos aplicarlo a todos los entornos. Ahora que escuchamos tanto hablar de las metodologías Allai, pues los OKRs permiten a una organización que trabaja una parte en Allai y otra parte en la forma tradicional, centrarse en los mismos temas importantes. Estamos ante estos grandes retos y en muchas ocasiones casi con una economía de guerra, ¿vale? Y tenemos que hacer más con menos. Con lo cual es muy fácil perder el foco, ¿vale? Y muy difícil establecer las prioridades. Y yo creo que los OKRs nos ayudan en estos retos. Tampoco es magia, pero nos puede dar mucho contexto. ¿Y qué beneficios nos aporta? Pues ese poner foco, y ese poner foco nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Genera un mayor compromiso porque todo el mundo sabe por qué y para qué se hacen las cosas. Además, coordinación entre las diferentes áreas o equipos de la compañía y conexión nos facilita, habéis dicho a alguien, sé la diferencia con los KPIs, ¿vale? Entonces nos facilita el seguimiento de esos indicadores y medir cómo vamos con respecto al objetivo. Y también hablamos de que es una metodología ambiciosa, ¿no? Que persigue ese exigirse lo imposible. Lo imposible, o al menos lo retador. También nos facilita la mejora continua y tiene un gran impacto en la cultura de la empresa. Ayuda a generar una mayor transparencia. Pero os decía que esto de los OKRs no es nada nuevo, ¿no? Que tienen ya un tiempo. Fijaros, desde que Dracker estableciese la dirección por objetivos, ¿vale? Y además con mucho acierto, lo que dijo Dracker era que las personas ayudan a elegir el curso de las... Cuando las personas ayudan a elegir el curso de las acciones es más posible que se comprometan con ellas, ¿no? Entonces tenemos esa dirección por objetivo que surge allá por los años 60 y con la que venimos trabajando. Seguro que sí que la DPO es conocida por todos. Y en los 70 es cuando Growth crea los OKRs para Intel. Y Intel no era una startup en aquel momento. Intel ya era una multinacional enorme con presencia en muchísimos países. O sea, que no es la típica metodología para las startups, aunque es verdad que ha sido de gran utilidad en el mundo startup. Luego ya evolucionamos a esos objetivos smart. Seguro que todos conocéis, ¿no? Cómo poner un objetivo que sea específico, medible, alcanzable, retador, ¿vale? Y con un tiempo. Y esto lo integra los OKRs. Luego ya entramos en el mundo KPI de indicadores y a partir del 2000 es cuando en numerosas startups y compañías, sobre todo en el ámbito de la tecnología, empiezan a utilizar los OKRs. Pero hoy en día ya es usado tanto por tecnológicas como por negocios más tradicionales. Pero en realidad, ¿qué son los OKRs? ¿No? Pues fijaros, si lo tuviésemos que resumir, sería una manera de poner objetivos que sean inspiracionales. Ya os anticipo que a nadie le engancha, a nadie le pone el EBITDA. Conseguir un EBITDA de tanto, bueno, sí, pues a los dueños, a los accionistas, pero lo cual si tenemos que comprometer a nuestros colaboradores es muchísimo más difícil. Con lo cual tenemos que crear objetivos que sean inspiradores. Además, a cada objetivo le asociamos unos resultados claves y medibles. Y aquí son de gran utilidad los KPIs. Tienen que ser públicos y visibles para el equipo. Todo el mundo puede ver cómo vamos con respecto a nuestro objetivo. El foco no está tanto en el resultado, sino en el progreso, en la evolución. Por eso es tan importante el seguimiento. Y hablamos de trabajar en lugar de a un año vista, como hacemos normalmente, pues por cuartos. Con la idea de fallar rápido. Así podemos corregir. Y a menudo lo que me dicen, bueno, pues esto no es nada nuevo, esto ya lo hacemos, ¿no? Con la DPO. Existen algunas diferencias o matices. Pues la dirección por objetivo se centra en el qué. En el objetivo que tenemos que conseguir. Mientras que los OKRs miran hacia el qué, pero se centran en el cómo. La dirección por objetivos la medimos de manera anual. Y aquí, como os decía, mensual o trimestral. La dirección por objetivos es privada y además compartimentada. Yo y mi jefe somos quienes sabemos mis objetivos. Y además cada departamento tiene los suyos. Esto nos lleva a veces a ineficiencias. En los OKRs son objetivos públicos y transparentes para todos. La dirección por objetivos va de arriba a abajo. Lo pone la dirección y todos vamos cumpliendo. Y en los OKRs es de arriba a abajo y de abajo a arriba. O sea, tenemos que fijarlos de manera consensuada. Por lo que decía Drackel, es más fácil comprometerme con cosas que yo mismo me he propuesto. Está vinculado la DPO a las bonificaciones. Es habitual decir, bueno, este es tu salario y tienes un variable de tanto. Pues los OKRs no están, esto es una de las partes polémicas, no están ligados a bonos. ¿Y por qué? Porque lo que hemos observado a lo largo del tiempo es que cuando lo ligo al bono, soy menos colaborativo y más individualista. El bono no motiva a lo largo del año. La gente trabaja por su nómina. Y nos acordamos del bono cuando nos llega la temida evaluación del desempeño o la revisión de objetivos. Y entonces también nos puede llevar a hacer, llamémoslo tonterías. Pero ya son muchos los casos, como pudo ser el Volkswagen Gate, que por dar con el KPI engañamos en todo el proceso. Eso es un caso extremo, pero se da. Y en nuestro día a día, en las pequeñas cosas, también hay trucos. La dirección por objetivos va de cumplir, con lo cual hay una versión total al riesgo. Mientras que en los OKRs es más agresivo y más ambicioso, porque como si no llego, tampoco pasa nada, como veremos. La dirección por objetivos se centra en la competencia, en que el empleado sea competente en su trabajo. En los OKRs tiene que haber también confianza. La dirección por objetivos es mucho más competitiva y los OKRs son colaborativos. Vistas estas diferencias, ¿cómo pongo un OKR? Pues fijaros, es muy sencillo y muy complejo a la vez. Una forma sencilla de escribir un OKR sería Queremos conseguir X y sabremos que tendremos éxito si logramos resultado 1, resultado 2, resultado 3. El objetivo es lo que queremos lograr y los resultados se refieren a la manera en la que los lograremos. El qué y el cómo. A menudo solo nos ponemos resultados y no nos fijamos en el objetivo. Así que establecemos metas que puede ser vender más producto, conseguir más margen, pero no son metas que motiven a los empleados. Un objetivo en OKRs debe ser direccional. Me tiene que decir hacia dónde voy y contestar a la pregunta de para qué quiero conseguir ese objetivo. Tiene que estar alineado con la estrategia de la compañía, con el propósito, con la visión. Tiene que ser accionable. Tiene que caer dentro de nuestro rango de influencia. No puede quedar fuera. Tiene que ser temporal. O sea, hemos dicho, no tiene número en cuanto a cantidad, pero tiene temporalidad. Puede ser a un año, a tres años, a cinco, sin números, como os decía, porque eso lo vamos a dejar para los resultados clave y no demasiados objetivos. Y más, si empecéis a trabajar con esta metodología, yo lo que aconsejo es poner un objetivo para trabajar con OKRs. Inspirador. Tenemos que trabajar un poquito el marketing interno y darle una frase inspiradora. Y comprensible para todos. Es decir, tendría que entenderlo mi hijo de 13 años. Con esto, pues os quiero poner un ejemplo de objetivos, ¿no? O sea, el para que lo hacemos y que combine la ambición con la pasión, con el propósito. No sé si sabéis, pero GONO, en su fundación ONE, trabaja con OKRs. Y su fundación tiene dos objetivos, ¿no? La condonación de la deuda en los países más pobres del mundo y el acceso universal a los medicamentos para curar el VIH. ¿Qué os parecen estos objetivos? Pensemos en lo que decíamos anteriormente. ¿Tienen sentido? Sí. ¿Son concretos? Sí. ¿Están orientados a la acción? También. ¿Y son inspiradores? Sí. Con lo cual, me valen. Y vayamos a los resultados clave. Lo que hace posible que lleguemos a ese objetivo. Esas tres o cinco premisas que se tienen que dar para decir, he cumplido el objetivo. El resultado clave lo que hace es que el objetivo sea alcanzable. ¿Vale? Nos ayuda a acercarnos a la consecución. Además, tienen que ser ambiciosos. Esto, junto con los bonos, es una parte polémica de la metodología. Ambiciosos, pero realistas. Tienen que hacer que nos sintamos algo incómodos. ¿Y para qué? Pues es que cuando las cosas son más complejas, cuando nos retan, somos más creativos. Si no, si tengo que incrementar un 10% las ventas, pues pongo un comercial más, hago más llamadas, hago más de lo mismo. Pero claro, si en lugar de incrementar un 10% las ventas, las quiero multiplicar por 10, pues tengo que pensar una manera diferente de hacer las cosas. Retadores, ¿vale? Entonces, cada equipo, cada individuo, cada empresa, se tiene que retar a dar lo mejor de sí mismo. Y aquí es donde surge la creatividad y luego que sean medibles. Aquí pondremos indicadores clave. ¿Vale? Tiene que haber un número que nos haga capaces de hacer un seguimiento. ¿Vale? Del objetivo. Así que fijaros en Google, que es uno de los sitios donde empezaron a trabajar con OKRs. Además, el motivo fue cuando estaban todavía en su garaje. Pues vamos a probar porque no tenemos manera de manejar esto. Y siguen en ello. O sea, todos los meses, los empleados de Google reportan sus resultados claves y cómo van con respecto al objetivo. Y curioso es el ejemplo de Sándar Pichar que se puso como objetivo construir una plataforma de próxima generación para el cliente, para el futuro de las aplicaciones web. En definitiva, lo que él quiso crear, en otras palabras, es desarrollar el mejor navegador. ¿Vale? El navegador de Google es Chrome, como sabéis. Pues él era el responsable de Chrome. Y dijo, bueno, ¿cuál es el resultado clave que debería medir si somos o no el mejor navegador? Quizás por el número de clics en los anuncios, ¿no? O el nivel de fidelidad de los clientes. Bueno, él decidió a Sándar que quería la cantidad de usuarios. Porque al final son ellos los que van a decidir si navegan con Chrome o no. Y en su plan a tres años se puso estos resultados claves, ¿no? Conseguir 20 millones el primer año, 50 millones el segundo año y 100 millones el tercer año. Sin duda era ambicioso. Fijaros cómo quedó el primer año. Muy por debajo de las expectativas. Logró menos de 10 millones. Y el segundo año, ¿qué hizo? Bueno, pues siguió empeñado en que iba a llegar a sus 50 millones y ya se quedó en 37. El tercer año, que tenía esos 100 millones, lanzó una agresiva campaña de marketing, amplió la distribución, mejoró la tecnología y ¡boom! Superó los 100 millones. Es un claro caso de éxito. Pero si nos vamos a la realidad de nuestro día a día, pues por poner un ejemplo más mundano, pues una compañía que puede ponerse como objetivo ser la empresa con mejor experiencia de cliente del país. El objetivo es ambicioso, es inspirador, mueve a la acción. Entonces, lo que es reparar la empresa, tener la mejor experiencia de cliente, resultados a un año, pues mejorar en el NPS de un 2 a un 10%. Luego esto se tiene que declinar en los equipos de trabajo. De manera que tendríamos un equipo que va a trabajar en tener un NPS del 5% en todos los canales digitales o aumentar la recomendación, ¿no? De 3,7 a 4 en los stores digitales. Estos serían resultados claves en los que debería trabajar el equipo de medios digitales, apuntando, como vemos, al objetivo de la compañía. Luego dentro de toda la parte de medios digitales tenemos equipos y subequipos, ¿no? Entonces, los que se encargan de la web, tener la mejor experiencia web. Y para eso, ¿cómo mido la mejor experiencia web? ¿Cuál es el KR asociado? Pues tener una disponibilidad de la web del 99%. Veis como un objetivo corporativo se va parcelando a través de los equipos y cada uno tiene resultados claves asociados. En definitiva, ¿qué nos aportan los OKRs? Pues nos dan propósito. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Vale? Nos permite aumentar la productividad. Estamos todos centrados en el mismo objetivo. Todos queriendo ser ambiciosos. ¿Vale? Y además, nos permite la coordinación entre equipos, con lo cual unos se ayudan a otros. Un alineamiento total. No como cuando ponemos objetivos parcelados que a veces nos hemos encontrado en compañías donde digamos que el objetivo de uno va en contra del objetivo de otros. Entonces, esto integra, ¿vale? El foco de toda la compañía y nos permite la colaboración. Y con esto, también conseguimos tener esa meta común. ¿Vale? Nos permite ese rumbo a seguir ante cualquier circunstancia. Porque el año es muy largo y entonces, cuando hacemos las revisiones, tenemos que recordar para qué hacíamos las cosas. ¿Cómo nos gusta trabajar en los clientes? Pues nosotros siempre decimos de la ventaja de trabajar por trimestres en lugar de por años. Cuando trabajo por años, pues tengo 12 meses. Si trabajo por trimestres, tengo 12 semanas y puedo ir haciendo un seguimiento más exhaustivo. Habría un paso, hay un paso previo de definición de estos objetivos y resultados clave para la compañía. Es una reunión en la que, pues, el CODIR, ¿no? Establece cuál va a ser esa estrategia y a dónde queremos llegar, ¿no? La dirección define a nivel estratégico el OKR de la compañía. A partir de ahí, cada dirección se reúne con sus equipos, ¿vale? Para recibir feedback y ver cómo pueden conseguir y calibrar los OKRs en cada área. Cada departamento, cada subequipo y al final, cada persona va a tener muy claro qué es lo que tiene que hacer. Arrancamos el trimestre y los equipos tienen bien definidos sus propios OKRs. Y a partir de ahí, existe una serie de rutinas. Muchas de ellas las conocéis por Agile, las dailies, las weeklies, las mensuales. Tenemos que hacer un seguimiento y monitorización de los OKRs incluyendo esas revisiones semanales. Revisiones que tienen que ser muy ágiles, muy rápidas. Al final de trimestre ya hay una reunión más larga en la que se ven los resultados finales y sobre todo lo que se busca es un aprendizaje. ¿Qué debemos hacer diferente para conseguir mejor o qué debemos seguir haciendo igual porque nos está funcionando y aterrizamos los OKRs del trimestre siguiente? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Muy bien. Pues, en principio, con esto bastaría. Aquí tendríamos los OKRs. Podríamos acabar el webinar. Pero, como os he dicho, necesitamos contexto. Ese contexto que va a permitir que los empleados trabajen de manera ágil. Para eso, en liderando con OKRs, que creemos que los OKRs son muy útiles pero necesitamos también del liderazgo adecuado, hemos desarrollado lo que llamamos nuestro OKR Map que, como veis, es una adaptación de el el canvas. ¿Vale? Entonces, vemos ahí que lo hemos dividido en cinco zonas. En cuatro zonas. Por un lado, la primera que es la que me define el rumbo. Hacia dónde voy. Ahí es donde tenemos toda la parte que además no va a cambiar. Normalmente, nos puede servir para muchos años. Pues, está nuestro propósito de compañía nuestros clientes ¿Vale? Y el valor que aportamos. A la derecha tenemos el camino ¿Vale? La dirección en la que vamos. Para eso, hay que trabajar en cuál es la estrategia y esto tampoco va a cambiar para el resto de equipos. Esto lo decide el comité de dirección y en base a eso el resto de equipos trabajan con ese marco, con ese contexto, con la parte de rumbo y la parte de camino. Si pueden cambiar los bloqueos, qué obstáculos puedo encontrar para llevar a cabo mi estrategia ¿Vale? Y qué aceleradores, con qué herramientas, con qué presupuestos, con qué factores me van a ayudar a acelerar la estrategia. Y con esta información que es más estática ya podemos definir nuestro objetivo, nuestra meta ambiciosa a alcanzar y nuestros resultados clave. Cómo sabremos que lo hemos conseguido. Y a partir de ahí tengo que aterrizarlo en acciones, actividades ¿Vale? A realizar y priorizarlas. Y en todo esto de los objetivos, ¿por qué? O ¿para qué? Es importante el propósito. No sé cuántas de las compañías que estáis aquí tenéis definido vuestro propósito corporativo. No sé si lo queréis compartir en el chat. Fenomenal. A mí me gusta decirle a los clientes que el propósito se define con para qué hacemos lo que hacemos además de para ganar dinero. Entonces el fin de cualquier compañía es la sostenibilidad económica o financiera porque si no no hay compañía. Pero además las compañías hoy en día buscan generar ese propósito o ese impacto también más social o medioambiental. Y es lo que cambia o lo que mueve a las personas. Fijaros ahí a la izquierda está el círculo dorado de Simon Sinek. No sé si ya conocéis ese el círculo dorado. Pero os lo resumo. Fijaros en la parte exterior en ese qué en el what es lo que hacemos lo que vendemos. Y si pensamos en compañías como Apple o Samsung y pensamos en el qué venden qué productos pues al final las dos venden tecnología. Si lo simplificamos las dos venden teléfonos móviles. A veces hay quien me dice ya pero los de Apple son mucho más caros son soles. Digo bueno o sea lo que tiene Samsung es más variedad pero Samsung tiene teléfonos que valen igual o más que el iPhone. Entonces tenemos el qué y todos tenemos claro aquí que no es lo mismo Apple que Samsung. Es diferente en muchísimas cosas no en el qué pero sí por ejemplo en el cómo en el cómo comercializan en cómo fabrican en cómo comunican con sus clientes entonces el cómo es los valores cómo lo hacen posible pero lo que marca la diferencia de las compañías es realmente el why el para qué hacen las cosas es ese propósito y ya son muchas las compañías nacionales o internacionales que trabajan desde ese why aquí os pongo algunos ejemplos de propósitos corporativos por ejemplo el de Google que ya veíamos como lo hizo Sándar organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla nos da totalmente el rumbo a seguir en qué negocio se mete Google en cuáles no tenemos a Iberdrola ¿vale? continuar construyendo cada día y en colaboración un modelo energético más eléctrico saludable y accesible o telefónica ¿no? conectar ¿no? hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas entonces realmente son propósitos que van más allá de el ganar dinero y ese propósito también nos debe guiar hacia lo que son nuestros clientes cuando elegimos unos clientes hacemos una elección se nos van otros ¿no? o sea no es lo mismo el cliente de Apple que el cliente de Samsung buscan atributos diferentes entonces tenemos que conocer bien cuáles son nuestros clientes porque al final son nuestra razón de ser entonces aquí hay herramientas que podéis utilizar para definir vuestros clientes como son el Bayer Persona los arquetipos etcétera y además de este modo me ayudan me ayuda a mejorar su experiencia de cliente y luego decíamos que tenemos que aportar valor ¿y qué es valor? ¿habéis pensado alguna vez qué echarían de menos vuestros clientes si desapareciérais? ¿os imagináis que la respuesta es nada? ¿alguien se atreve a contestarla? ¿qué echarían de menos nuestros clientes si mañana desaparecemos? la respuesta a esa pregunta es el valor que generáis con esto ya tenemos todo el cuadrante de la izquierda ¿no? de nuestro canvas y ahora nos vamos a la derecha ¿hacia dónde vamos? a definir la estrategia para conseguir el éxito ¿de acuerdo? entonces las estrategias antes se pasían a 5 o 10 años ya viene siendo más habitual hacerlas a 3 ¿vale? y bien definido por cada área y a continuación esos bloqueos y esos aceleradores que comentábamos tenemos bloqueo no tengo presupuesto acelerador pues tengo mucho dinero etcétera acelerador tengo clientes muy fieles bloqueo tengo que llegar a un nuevo nicho de clientes con el que no he trabajado nunca o no conozco ahí tenemos muchas oportunidades ¿vale? que luego nos van a ayudar a definir los objetivos y los resultados clave ya hablábamos de esos aquí ya podemos empezar a poner objetivos y resultados clave pero con esto no se mueven los indicadores tenemos que establecer las acciones a menudo cuando ponemos los objetivos y a mí a veces me gusta distinguir entre lo que es el objetivo y el goal ¿no? la meta a veces a veces cuando ponemos los objetivos nos quedamos cortos tenemos que ser más ambiciosos a menudo a los clientes les digo pon un 30% más de lo que conseguirías normalmente que suele ser bastante ambicioso o ¿por qué no pones algo que tiene solo el 10% de probabilidades de conseguirlo? o sea no es imposible porque hay un 10% pero sin duda es mucho más normalmente nos ponemos objetivos que podemos conseguir en un 90% entonces ahí cambiamos la escala fijaros pero se habla mucho de establecer lo que se conocen como moon shoot no sé si habéis escuchado esta terminología alguna vez un moon shoot es un disparo a la luna y se llama así porque en los años 60 todos sabéis que en Estados Unidos Estados Unidos salió de la guerra de Vietnam no como vencedores precisamente digamos que estaba ahí un poco el orgullo de la nación un poco alicaído y además Rusia la URSS les llevaba a la delantera en la carrera espacial y entonces Kennedy dijo lo de pondremos al hombre en la luna antes de 1970 y llegaron en el 69 por los pelos pero cuentan que Kennedy iba caminando por la NASA a ver como iban los avances desde este moon shoot poner el hombre en la luna era difícil era totalmente un reto y preguntó a un señor que estaba por allí limpiando en los pasillos y le dijo y usted aquí ¿qué hace? dice pues yo ayudar a poner al hombre en la luna ¿vale? consiguió comprometer a toda la nación en ese objetivo por eso poner un moon shoot es mucho más inspirador y luego lo tenemos que definir en acciones ¿vale? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para ir cumpliendo con nuestros indicadores? ¿qué actividades? y aquí os pongo un ejemplo de un área de personas ¿vale? una compañía que tenía como reto para el área de personas pues eso objetivos para el 2022 empleados satisfechos empleados corresponsables empleados competentes y la parte de diversidad entonces trabajamos en definir el objetivo de que era conseguir empleados competentes ¿no? y se iba a encargar el área de desarrollo dentro de recursos humanos entonces el objetivo es incrementar la densidad de talento en esta compañía entendemos por densidad de talento es que el talento bueno sea muy superior al talento malo entonces ¿qué resultados clave se propusieron? pues incrementar un x% y aquí ya tenemos el número la valoración de nuestros mandos que estén mejor valorados en las encuestas de clima en las evaluaciones del desempeño formar a todos nuestros high potential en al menos una nueva competencia para futuras necesidades y luego también reducir en un x% el número de empleados con bajo desempeño o sea a lo mejor reducir básicamente fue reducir efectivamente desvincular aquellos empleados que tenían bajo desempeño en los últimos tres años ¿vale? entonces a veces hay que tomar decisiones difíciles y a partir de esos resultados clave se establecieron las acciones para cada uno de los trimestres revisar y mejorar la oferta de la escuela de liderazgo y para atacar al punto de diversidad liderazgo inclusivo diagnóstico de necesidades futuras etcétera de manera que cada persona en su área de influencia tenía muy claro lo que debía hacer y entonces cuando tengo que hacer el seguimiento y tengo que ponerle la cantidad que voy a conseguir como os decía con el fin de ser ambiciosos yo lo que hago es colocar una escala ¿vale? la más popular es la del 1 al 10 ¿no? pero pueden ser también cuando son muy cuantitativos ventas pues la cifra de ventas cuando son muy cualitativos tengo que buscar la manera de qué indicadores me dicen que lo he conseguido o no a veces es tan fácil como tengo reuniones diarias con mi equipo para ver tal pues entonces cumplo o no cumplo cumplo o no cumplo a veces no puedo poner el objetivo porque no puedo poner el indicador porque no lo he medido antes ¿no? dices claro yo tengo que quiero ser más rápido en el departamento financiero con la facturación y sacar más facturas o revisar más gastos cada día pues puedo dedicar el primer mes o el primer trimestre a establecer el resultado base ¿cuánto estoy haciendo ahora? entonces todas las semanas cuento cuántos gastos tramito cuántas facturas tramito para en el trimestre siguiente ponerme ese objetivo de mejora y en la escala que veis ahí como podéis ver aquí el 7 es el nuevo 10 en el 7 digamos que ya estamos cumpliendo el objetivo si vuelvo al ejemplo anterior que os comentaba le digo a mis clientes ponte el 90 un 10% ¿vale? lo que tengas probabilidades de cumplir en un 10% claro si he cumplido al 80% digamos que ya he llegado al objetivo natural pero se trata de ser más ambiciosos a partir del 7 estaríamos en objetivo ojo si estoy entre el 4 y el 6 estamos progresando pero no a la velocidad deseada entonces tendremos que pensar en nuevas formas de hacer las cosas y si nos quedamos por debajo del 4 entre el 0 y el 3 algo estamos haciendo mal entonces ahí es donde vienen los aprendizajes tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas lo hemos hecho o no lo hemos hecho hay que añadir más hay que añadir menos o sea no es un resultado clave realista también estoy viendo cómo impacta en el objetivo general me puedo dar cuenta a veces cuando empezamos a trabajar con OKR que ya os digo que se necesitan al menos 3 4 ciclos para que funcionen o sea la primera vez es de aprendizaje total nos damos cuenta que realmente el resultado clave no impactaba en el objetivo entonces puedo cambiarlo existe esa flexibilidad y a continuación os pongo pues un ejemplo pues de una pastelería entonces tenemos ahí un dashboard de OKR entonces un objetivo para una pastelería crecemos y somos rentables endulzando la vida de nuestros clientes ¿qué resultados clave puedo trabajar? lógicamente las ventas donde quiero llegar al final del trimestre el margen esto seguro que son familiares la valoración en Google luego la venta de producto artesano que me deja mayor margen y es diferencial con respecto a la competencia y el número de socios de personas que de alguna manera me siguen o tienen mi tarjeta fidelidad y a partir de ahí pongo lo que quiero conseguir el KPI el perdón el objetivo la meta 500 tal el progreso pues establezco y así puedo tener en cuenta la temporalidad por ejemplo tengo un cliente que en Semana Santa dice que tristeza son soles hubo un día que hice 45 euros de caja entonces bueno pues tenemos que tener en cuenta que hay semanas ¿no? que nos puede bajar o las que son muy buenas y luego semanalmente voy rellenando como vamos de manera que bueno pues aquí vamos por encima a esta semana vamos por debajo algo habrá que hacer y semanalmente pongo planes o promociones o acciones y fijaros lo que aparece aquí ¿qué os parece esto del indicador de confianza? a ver si alguien trabaja con indicadores de confianza ¿qué es esto? se trata de una pregunta clave que debemos hacer a nuestros equipos y es ¿qué confianza tenemos en conseguir el objetivo? seguro que todos habéis escuchado el dicho de tanto si crees que puedes como si crees que no puedes tienes razón entonces nos invita a abrir un diálogo con el equipo para poder ver qué nos está bloqueando porque si no hay confianza en que se va a conseguir pues seguro que no lo conseguimos entonces bueno pues podemos tener oye el valor en Google es que tal un 5 de 10 ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿cómo lo haríais vosotros? que abre un diálogo dentro del equipo que genera un mejor contexto o que podemos hacer para mejorar la confianza ¿vale? ¿hasta aquí alguna pregunta? tenemos claro cómo poner un objetivo cómo son los resultados clave cómo generamos ¿no? ese contexto para que toda la organización esté alineada a través de el canvas y podemos hacer ese seguimiento trimestral con con nuestro dashboard teniendo en cuenta cómo se sienten las personas y aún así lo hemos llamado no OKR sino liderando con OKR porque en todo esto para generar transparencia para generar confianza para inspirar el rol del líder es clave tiene que ser capaz de generar ese contexto adecuado para que se dé la colaboración y aquí me gusta bueno pues poner ya conocéis a Jacinda Harben era hasta hace nada la presidenta de Nueva Zelanda y fue se viralizó por la buena gestión que hizo del COVID entonces ella es una nueva saga de líderes ¿no? entonces entre algunas de sus citas está esta que liderar no va a ser el más ruidoso en la sala el que más alto habla sino de ser el puente ¿no? o lo que falta en la discusión y tratar de construir un consenso para construir a partir de ahí ¿y cómo hacemos para tener líderes ¿no? de esta nueva saga me voy a contar un poco en relación al libro que os comentaba Gema que adapté de Human Brand y su metodología que está basada pues en nuestros estereotipos ¿cómo funciona nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones? recordar que nuestro cerebro está programado para sobrevivir entonces vamos a suponer que estoy estáis regresando a casa esta noche esta tarde anocheciendo y de repente cerca de nuestra casa vemos un grupo tumultuoso automáticamente lo primero que va a pensar mi cerebro es ¿qué intenciones tienen? ¿son buenas o son malas? ¿están de fiesta o están de bronca? ¿van a por mí? ¿pasan de mí? lo primero que voy a medir es lo que llamamos calidez y a continuación automáticamente voy a medir voy a evaluar la capacidad que tienen de salirse con la suya ¿cómo son de competentes? ¿son altos? ¿son bajos? ¿son fuertes? ¿son débiles? ¿son rápidos? ¿son lentos? ¿vale? y en función de eso decidiré cómo actuar esto es lo que ha llevado al ser humano a sobrevivir desde tiempos inmemoriales y ahora os pregunto para que me contestéis en el chat si tuvieseis que elegir un líder de estos cuatro personajes ¿a quién elegiríais? gracias Enrique bueno solo tenemos también tenemos a Paloma muy bien Nadal Nadal ¿alguien diferente? evidentemente evidentemente no es casualidad lo hago para que salga mayoría de Nadal pero me ha pasado con grupos en los que tenía gente de Portugal y fijaros que ellos ven más a su Cristiano Ronaldo y esto es por lo que os contaba antes por cómo tomamos las decisiones y fijaros si pongo en una matriz calidez y competencia me encuentro con que hay personas que percibimos como muy competentes son muy buenos en los suyos de hecho Nadal ¿vale? no tenía truco Paloma bueno sí tenía truco están elegidos para hay personas que son muy competentes pero bueno no nos inspiran calidez entendiendo calidez por autenticidad confianza coherencia humildad es decir las buenas intenciones más cálido mejores intenciones menos cálido peores intenciones entonces estas personas nos generan envidia y desconfianza luego tenemos personas a las que percibimos como muy cálidas muy simpáticas cercanas personas con las que nos iríamos a tomar unas cañas pero bueno de ahí a ponerlos de líder o de jefe y nos generan simpatía y olvido entonces ahí tenemos a chiquilicuatre que fue votado por toda España para ir a a eurovisión es verdad que los resultados no fueron tan tan buenos y bueno cayó en el olvido y efectivamente como decíais todos pues hay personas a las que percibimos como muy competentes muy buenas en lo suyo y además muy cálidas y ahí tenemos a Rafa Nadal pero lo más interesante es que nos genera admiración y lealtad así que y en el cuadrante inverso pues tenemos como poco cálido o poco competente hasta ahora no me lo han discutido mucho pues Nicolás Maduro ¿vale? y nos genera desprecio y rechazo fijaros tomamos las decisiones así en base a estas dos variables y van a impactar en cómo nos relacionamos lo hemos estudiado con marcas de eso va el libro de Human Brand tenemos marcas que generan admiración y lealtad muchas de esas que poníamos en el propósito como Mercadona o Zara otras nos generan envidia y desconfianza como Iberdrola y todas las eléctricas que son competentes pero no las percibimos como muy cálidas en simpatía y olvido pues tenemos muchos servicios públicos y en desprecio y rechazo tenemos a la banca que no la percibimos ni como cálida ni como competente pero ¿de qué dependen las marcas? las marcas las compañías las compañías son personas entonces resulta que también aplica esto a cómo valoramos y cómo nos relacionamos con nuestros líderes ese liderazgo que necesitamos para que los OKR funcionen y hay un gurú que lo explica mucho mejor que yo el creador del Círculo Dorado Simon Sinek y que os roga explicar yo trabajé con los Navy SEALs y les pregunté ¿como como te pones los chicos que van a SEAL Team 6? porque son los mejores los mejores los mejores los mejores y los demás y los demás para mí y en un lado, ellos escribieron la palabra performance y en el otro lado, ellos escribieron la palabra trust. La manera de definir el término es performance en la batalla y performance en la batalla. Así que esto es tu habilidades, esto es, ¿qué haces tus ganas, tu ganas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Performance, tradicional. Esto es, ¿cómo estás en la batalla? ¿Qué tipo de persona eres? La manera de ponerlo es, ¿qué me trae con mi vida, pero ¿qué te trae con mi dinero y mi wife? Esto es lo que me dijo, nadie quiere que este persona. El alto performer de baja trust, de bueno. Por supuesto, nadie quiere que este persona. El alto performer de baja trust, de bueno. Lo que ellos han aprendido es que este persona, el alto performer de baja trust, es un líder y un líder y un miembro team. Y si le gustaría tener un alto performer de baja trust, siquiera de un alto performer de baja trust, es una gran escala, como esta persona. This is the highest performing organization on the planet, and this person is more important than than this person. And the problem in business is we have lopsided metrics. We have a million and one metrics to measure someone's performance, and negligible to no metrics to measure someone's trustworthiness. And so what we end up doing is promoting or bonusing toxicity in our businesses, which is bad for the long game, because it eventually destroys the whole organization. The irony is it's unbelievably easy to find these people go to any team and say, who's the asshole and they will all point to the same person. Equally, if you go to any team and say, who do you trust more than anybody else? Who's always got your back? And when the ships are down, they will be there with you. They will also all point to the same person. It's the best gifted natural leader who's getting, who's creating an environment for everybody else to succeed, and they may not be your most individual highest performer. But that person, you better keep them on your team. ¿Alguien quiere comentar qué le ha parecido? Bueno, como estaba en inglés, quería dejar un momento de compartir. ¿Estoy compartiendo todavía? No, se te ve a ti. Ahora, eso, ahora ya no, ya no, son soles, ahora solamente estás tú. Ahora ya no se te ve tampoco. Ah, bueno, sí, sí, perdón. Vale, 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 vale. Quería comentar un poco lo que comenta el vídeo. No sé si alguien quiere comentar algo o si no, hago como una breve traducción. Como veis, Simon Sinek, en lugar de hablar de calidad y competencia, habla de confianza, que son atributos muy parecidos, y también performance, la competencia. Y lo que nos viene a decir es que normalmente nadie quiere un líder que no es ni confiable, ¿vale? Ni competente, lógicamente. Que todos queremos a los que son confiables y además competentes, pero claro, de esos hay pocos. Pero que cuando tenemos el cuadrante de muy competente pero poco confiable, ¿cómo lo define Simon Sinek? Como el no líder, el tóxico, ¿vale? Y fijaros que sin embargo, en las organizaciones tenemos indicadores para medir la competencia. No tenemos indicadores para medir la confianza, como decíamos antes, sino que medimos a los líderes únicamente por el resultado, por el qué y no por el cómo. Como os decía al principio, esto ha llevado a muchísimos riesgos en las organizaciones, ¿vale? A gente que por cumplir el indicador, pues podemos pensar en las preferentes y todo el tema que hubo también en Estados Unidos con hipotecas que se vendieron a gente que no podía pagarlas. Y aquí también pasó. Entonces, cuando ponemos mucho foco en el qué, llevamos a cabo cosas que no son lo mejor para la compañía ni para las personas. Entonces, por eso, me gusta recordar que para los OKRs que buscamos que sean ambiciosos, que tiene que haber riesgo que podemos no cumplir, es importante, ¿vale? Tener en cuenta este tipo de liderazgo. Voy a volver a proyectar. Entonces, como nos dice este startupero de 60 y muchos, ¿vale? El fundador de Virgin, Richard Branson, que hay que cuidar de los empleados para que ellos cuiden de los clientes. Por eso, los clientes no son lo primero, sino que son los empleados. Y para que los OKRs funcionen, sin duda, necesitamos crear un liderazgo mucho más transparente. Un liderazgo que no solo se centre en la competencia, sino también en la calidez. Es necesario que los líderes dejen bien claras cuáles son las premisas de trabajo, el punto de partida y hacia dónde vamos. Y para eso, nos ayudan los OKRs. Además, estamos alineados con la dirección, pero también conseguimos el compromiso de los colaboradores que dicen cómo pueden o participan en cómo pueden apuntar a ese objetivo. Hay que compartir las prioridades de manera muy clara. La directriz cultural, los valores, cómo se hacen las cosas y la planificación estratégica. Podemos combinar los objetivos operacionales de nuestro día a día. Tenemos que seguir con nuestro business as usual, pero poner también objetivos que sean más aspiracionales, que enganchen a las personas. Y luego ya, en esos resultados claves, esos tres, cinco indicadores que nos van a decir si hemos conseguido el objetivo, esos son los que tienen que ser SMART. Específicos, medibles, accionables, retadores y temporales. Pero sobre todo, desde la honestidad, la confianza y el reconocimiento. Y esto, ¿y esto cómo se lleva a cabo? Pues el líder, para generar contexto, tiene que priorizar con visión, ambición. Tiene que alinear compromiso, coordinación. Tiene que actuar, ¿vale? O sea, con flexibilidad y sin jerarquía, si tiene que aprender. Y para eso tenemos la herramienta que son los CFRs. Siempre que leáis un libro de OKRs, ¿vale? Os hablarán también de CFRs. ¿Y qué son estos CFRs? ¿Qué creéis que son? Conversaciones, feedback y reconocimiento. ¿Vale? Todo pasa en una conversación. Normalmente, los managers dedican muy poco tiempo a lo que se llama, a lo que es puramente gestión de personas. Y deberían, se dice que deberíamos estar entre un 30 o un 40% de nuestro tiempo dedicados a la gestión de personas. ¿Creéis que en vuestro caso se da? ¿Tenéis ese 30, 40% o dedicamos menos? ¿Alguien se anima a ponerlo en el chat? Por eso, para tener esas conversaciones, ese feedback y ese reconocimiento que generan el ambiente propicio, por eso los OKRs nos imponen esas rutinas de seguimiento, ya sea diario, semanal o mensual, que nos ayudan a generar transparencia, que mejoran la comunicación con el equipo, se tiende a ir a la producción y muchas veces eso de tender a ir a la producción. Si hubiésemos invertido más tiempo al principio en definir metas, en decir cómo lo queremos, luego nos evita errores y nos permite optimizar los tiempos. Además, esas conversaciones aumentan los niveles de compromiso y estimulan la colaboración, porque al final todo pasa en una conversación. En las organizaciones faltan conversaciones y los OKRs no lo permiten. Podemos hacer un seguimiento diario, muy rapidito, cuatro preguntas, ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? ¿y qué obstáculos hay? ¿qué necesitas? Además, un seguimiento semanual o mensual, para ver qué progreso estamos haciendo en los OKRs, qué ha cambiado desde la última reunión, ¿vale? Cómo de confiados, el indicador de confianza, estamos en conseguir los objetivos, qué está frenando al equipo y qué vamos a hacer para mejorar los resultados. Y en esas reuniones podemos incluir la celebración de los viernes para buscar ese reconocimiento, tener siempre algo que celebrar, reconocer las aportaciones del equipo y felicitar a los ganadores y compartir algo. Podemos acompañarlo de un snack. Y a mí con mis clientes me gusta que incluyan, como los OKRs buscan mucho la cultura del error, lo que me gusta es que hagan también la cagada, que compartan la cagada de la semana. Entonces, podemos empezar, los que somos líderes por nosotros mismos, decir dónde nos hemos equivocado. No sé si tenéis estas rutinas dentro de vuestras rutinas, de vuestros márgenes de gestión de personas diariamente o no. Pero os va a ayudar a generar el contexto para que podamos trabajar con objetivos y resultados clave de manera que haya confianza en los equipos. Y ya por último, pero bueno, no menos importante, que muchas veces me dicen los clientes, ya, pero todo esto de los OKRs, yo pongo los indicadores, etcétera, son soles. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? Porque hemos hablado de transformación digital. Pues como todo, también deciros que ya hay un montón de herramientas que nos permiten hacer el seguimiento. Pero en esto de la transformación digital, yo siempre digo que primero son las personas. Que nos podemos comprar un montón de juguetes y que no nos van a funcionar a menos que hayamos trabajado primero con las personas. Entonces, hay muchas herramientas, ahora os compartiré unas cuantas, pero yo aconsejo siempre empezar a trabajar. Bueno, como habéis visto, el canvas y el dashboard lo puedes imprimir en un póster y lo vais haciendo con post-its, etcétera. Pero también hay muchísimas plantillas de Excel que podéis poner en un drive, en la nube y en esas plantillas de Excel todo el mundo puede ver cómo vamos hacia el objetivo. O sea, cada hoja tiene la de un equipo, etcétera. Incluso tenemos herramientas como Trello, que os permite con tarjetitas ir pasando, no sé si conocéis estas herramientas, os permite ir pasando las tareas y ver cómo vamos consiguiendo los objetivos de manera que sea compartido con todo. Además, el empezar a jugar de manera rápida, barata y sucia, que digo yo, con post-it o con un Excel en Drive, os va a permitir conocer exactamente cuáles son las necesidades de vuestra compañía. ¿Qué es lo que buscáis? ¿Qué es lo que necesitáis? Para luego poder elegir la mejor alternativa o la mejor herramienta para vuestro negocio. Porque los OKRs son muy flexibles. Cada compañía los puede adaptar con estas premisas que hemos visto a lo que es su realidad. O sea, no hay ningún dogma. Entonces, con esta información, cuando ya habéis jugado durante uno o dos trimestres, hasta ahora, podéis ya buscar distintas herramientas que os ayuden a hacer ese seguimiento totalmente digital y que no son especialmente caras. Aquí tenéis algunas de ellas, con la que más trabajan nuestros clientes, es con GTM Hub. Y luego, siempre es aconsejable tener alguna o alguna manera de medir el indicador de cultura de la organización, ya sea vuestra encuesta de clima, temas de experiencia de empleado. Y con esto, podéis hacer un seguimiento cercano al día de vuestros resultados clave. Así que el ratito que tenemos ahora me gustaría dedicarlo a resolver vuestras dudas, a poneros ejemplos, aquello que necesitéis. Podéis, si queréis, trasladarle las consultas a Consol. No, no, contesto. Eso es. Si queréis, a través del micrófono, si queréis, si no, a través del chat. Si no, si no, si no, si no, si no, no. Si no, 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 si no. Bueno, aparte, lo primero de todo, yo quiero darte las gracias, González, por habernos acompañado durante este rato y por esta ponencia tan interesante. A mí me ha encantado, la verdad, y lo veo súper aplicable, independientemente del tamaño de la empresa, bien sea una pequeña empresa o una gran empresa. ¿Son pequeñas pequeñas? Sí, sí, claro. Y me parece fantástico. Nosotros no trabajamos exactamente así, pero habrá que ir ahí rascando para introducir el sistema porque la verdad que está fenomenal. Yo no sé si alguien... Si son pequeñas, mejor. Bueno, yo sí les voy a preguntar. Si no me preguntan ellos, voy a preguntar yo. Entonces, a ver si alguien me quiere decir... La primera pregunta sería, ¿qué os parece la idea que esté desvinculado del bono? ¿No hay opinión o estáis todos de acuerdo? La segunda barrera es una de las barreras. Buena, pero difícil. Al final, ¿sabéis lo que dijo Biden, no? Pay more. La gente... Enrique, te lo voy a discutir. La gente, sí, se mueve por el dinero, pero el dinero en la nómina. Los bonos, y estoy dispuesta a compartir los estudios de algún artículo que tengo por ahí, no mueven el día a día de las personas. Todos los que estamos aquí cada día, cuando venimos a trabajar y a dar lo mejor de nosotros mismos, lo hacemos por nuestra nómina y por nuestro buen hacer. A ver, del bono nos acordamos casi a final de año. Salvo, ojo, cuando estamos hablando de cosas muy cuantitativas, como pueden ser comisiones por ventas. Yo cuando hablo de comisión por venta, no... Eso no lo toques. ¿Vale? De cada venta te llevas esta parte, eso es otra cosa. Yo hablo de esos bonos que, además, muchas veces ya no sabemos ni en base a qué los vamos a cobrar. ¿Con qué motivarías al personal para que tenga el mismo objetivo que la empresa? Comunicación continua, formación, con el propósito. ¿Vale? Buscaría crear esos objetivos que sean más aspiracionales. ¿Vale? Ser los mejores en esto. Ser, en lugar de ser la mejor empresa del mundo, que es lo que queremos ser todos, ser la mejor empresa para el mundo. Tenía un cliente, además de vuestra zona, que se propuso vender X maquinaria tal, en el 2020 tenían que vender 2020 unidades de una determinada maquinaria, que era difícil de vender 2020. Es la única vez que he dejado poner un número en el objetivo, ¿vale? Recordar que el objetivo no es numérico, pero era más marketingiano, ¿no? Vamos a conseguir 2020 para el 2020 y alinear a toda la... Luego nos vino el COVID, pero bueno, estaba bien planteado. Tengo que ver, hablar con las personas y ver qué es lo que les interesa. Del mismo modo que he dicho que para las empresas es, ¿para qué hago lo que hago además de para ganar dinero? Haceros la pregunta para vosotros. ¿Para qué hago lo que hago? ¿O dónde lo hago? ¿O para quién lo hago? Además de para ganar dinero. ¿Qué mueve a vuestra gente aparte de su nómina? ¿Vale? Entonces, oye, si yo voy a trabajar a Telefónica y además de que me den mi nómina, es que estoy conectando a las personas, conecta más. Sí, sí, el propósito personal es súper importante. Entonces, el bono, yo lo que creo, o sea, creo mucho en Mercadona. Mercadona paga un poquito más que la media de su sector y además hace luego reparto de beneficios, etc. Entonces, hay que buscar la manera que sea sostenible para nosotros, porque lo primero de la empresa es la sostenibilidad financiera. Y luego, la otra pregunta que os iba a hacer era, ¿cómo veis? Son barreras que los clientes ponen a la hora de hacerlo. ¿Cómo veis que los objetivos sean visibles, transparentes y conocidos por todos? Los objetivos y los resultados clave, el cómo vamos. No sé si tenéis una opinión al respecto. ¿Cómo veis que los objetivos sean visibles, transparentes y conocidos por todos? No os importan, ¿no? Pues, dando visibilidad a la progresión y a esos objetivos, por un lado, lo que consigo es una mayor responsabilidad. O sea, esto fomenta la accountability de la gente. Cuando ya llegas a tres reuniones diciendo que no has hecho tu parte, empieza a dar vergüenza. Y además, permite buscar sinergias y eliminar ineficiencias. A veces nos hemos dado cuenta, en estas reuniones y compartiendo, que podríamos estar duplicando tareas en una misma organización. Y además, no necesariamente muy grande. ¿Ninguna pregunta? ¿Hago otra yo? ¿Cómo veis lo de poner un objetivo ambicioso que sea un 25% superior al actual? ¿Quién se atreve? Entiendo que os parece bien. Normalmente me genera mucha polémica. Eso no dejaría de ser alcanzable. Bueno, habría que ver cada uno en su negocio. ¿Qué os parecería poner como objetivo una cantidad a la que solo tenéis el 10% de posibilidades de llegar? Es alcanzable, ¿eh? Hay un 10% de posibilidades de llegar. Entonces, si es ambicioso y realista, no hay problema. Bueno, normalmente somos bastante cautos. Queremos poner objetivos que cumplimos seguro. Porque en el cole hemos aprendido que tenemos que cumplir, ¿no? Que tenemos que aprobar o sacar nota. Entonces, nos cuesta mucho pensar que no lleguemos. Pero ahí lo importante es que si no llegas, no pasa nada. Porque has llegado más lejos de lo que te hubieses propuesto con un objetivo alcanzable. Si somos cautos o no queremos frustrarnos. Hay frustración cuando hay miedo. Cuando hay miedo a consecuencias. ¿Vale? Si cuando yo pongo el objetivo, todos sabemos que a partir del 7 estamos ya en una zona cómoda, pero que queremos llegar al 10, nos esforzamos más. Pero si no llegamos, nunca existe frustración. Bueno, efectivamente, con OKR, si no llegas, no pasa nada. ¿Qué vas a hacer el trimestre que viene para llegar? ¿Cómo lo puedes mejorar? ¿Alguien que se vaya a animar en el próximo trimestre a aplicarlos a la vuelta del verano? Ahora es muy buena fecha porque podéis estar abril y mayo pensando en cómo aplicar esto en vuestra organización. En junio, poniendo los objetivos y los KRs de compañía. Y así, a la vuelta del verano, tenéis el último trimestre del 2023 para hacer el primer ejercicio de prueba. Ya os digo que son necesarios 3-4 ciclos para que funcione. Entonces, podéis utilizar ese calendario. Ahora, a mayo, pienso que cómo lo puedo aplicar, en qué equipo puedo empezar, quiénes son los más proclives. En junio, julio, antes de irnos de vacaciones, definimos los OKRs para la vuelta, para el último cuatrimestre. Y hacemos un experimento. Para así, en 2024, arrancar con OKRs. Mira, Sonsoles, comenta, hace una pregunta a Nicolás y dice que cómo se puede... Ah, pues, me quiero la dirección. Hay que empezar por ellos. Por supuesto. Bueno, pues hay que contarles casos de éxito. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, no sé, ahora en vuestro territorio... Bueno, en una administración no me lo imagino, Jesús. Fíjate, en el caso de Nicolás, no sé el tipo de organización, pero por la pregunta que ha hecho él de convencer a la dirección, yo lo sentaría a trabajar con el OKR Map. A que se hagan las preguntas de cuál es el propósito de la compañía, qué valor aportamos a nuestros clientes. Luego, les pondría la estrategia, que la definan o más o menos la tendréis definida, hacer los arreglos, y les propondría que ellos se pongan un objetivo aspiracional. ¿Dónde te gustaría que en 2024 estuviese...? ¿En qué te gustaría que destacases? Ser los mejores en experiencia de cliente. Conseguir la máxima rentabilidad. Por ejemplo, hay empresas, incluso empresas que van a concursos públicos, que ahora en línea con todo este tema de la Agenda 2030 y la sostenibilidad, su propuesta es no ir ya a precio, ¿vale? Y están consiguiendo ganar proyectos con márgenes superiores porque son muy, muy sostenibles, ¿vale? Tienen en cuenta todos los criterios. Entonces, puedes querer posicionarte ahí. Entonces, ya no voy a precio, voy a otra cosa. Entonces, que sueñen los tal. Y luego les diría que empiecen ellos a trabajar. Lo que diría es que la dirección lo hagan ellos y muevan a su gente con los resultados claves, todavía sin implicarlos tanto. Y si no, también un piloto en un área, como hicimos con recursos humanos en este ejemplo que os he puesto. En la administración, fijaros, no digo que no lo haría, pero ya no lo haría tanto a nivel de dirección, sino que allí buscaría un equipo. Un equipo de los buenos que digan, oye, pues vamos a trabajar desde esta premisa. Un equipo pequeñito y cuando veas que funciona, ir incluyendo a más gente. Los OKR siempre a nivel de toda la empresa puede darse solo en unos ciertos departamentos. Ah, y hay polémica. Hay quien dice que es necesaria una cultura empresarial determinada, como hemos visto aquí, y que deberíamos, no se puede hacer una transformación en toda la empresa a la vez. Entonces, yo creo que la dirección tiene que estar informada de esta nueva forma de trabajar y luego vamos haciendo pilotos por áreas. ¿Vale? O sea, pilotos por áreas. Un equipo que pruebe. No sé si con esto te he contestado, Enrique. Perfecto, pues yo no sé si alguien más quiere hacerle alguna consulta a Sonsoles. Aprovechad que nos quedan aquí cinco minutos todavía con ella. De todos modos, yo lo he dicho, Sonsoles, quiero darte las gracias porque ha sido un placer. Un placer escucharte. Sí, sí, a mí me ha encantado. Así que, nada, sí. Ah, mira, ¿alguien más comenta? En los equipos técnicos hay una facilidad, que es que son... He tenido clientes de dos tipos. He tenido clientes técnicos, que es más fácil porque son más disciplinados. Entonces, lo hacen y cumplen con todas las rutinas. Pero fijaros, les cuesta mucho más esta parte humana o el indicador de confianza. Y luego he tenido equipos que son muy creativos y se han puesto objetivos de soñar, etc. Y han trabajado muy bien, pero les costaba más hacer el seguimiento. Equipos técnicos que no en los de atención al cliente y comerciales es muy aplicable. Seguro que encontráis ahí ejemplos de OKRs para ventas, que los hay. Porque además las ventas se miden muy, muy bien, ¿vale? Y en atención al cliente, número de incidencias, o sea, ser los mejores, tener a los clientes más felices es un objetivo. ¿Y cómo lo consigo? Cuando me recomiendan, cuando me ponen un EPS, es posible. Es posible. Usan metodologías... No, puedes estar en metodología Agile en una parte de la organización y otra con la metodología tradicional. OKRs está por encima, es más estratégico, ¿vale? Entonces, no es un paso intermedio, está en la capa más de arriba. Y lo que sí incorporamos es algunas rutinas de Agile, como son las retrospectivas o las reuniones, las dailies, las weekly. Vale, pero compatible con Agile y compatible con gestión tradicional. Y creo que ya nada más. Gracias, Enrique. Pues muy bien. Muchísimas gracias de nuevo, son soles. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados. Os recuerdo que seguramente muchos queréis volver a verlo, la primera yo. A lo largo de esta semana, yo calculo que entre mañana y pasado estará ya subido el vídeo a nuestro canal de YouTube para que podáis volver a disfrutarlo. Y nada, son soles. Un millón de gracias, espero que podamos volver a coincidir en otra ocasión. Y a esto, nada, para todos, muy buen día y un abrazo muy grande. Nos vemos. Gracias, chao. Chao.